Noticias del Táchira. Buenos días para todos desde el Táchira. Queremos invitarlos hoy al simulacro electoral. Tuve la oportunidad de estar ya en 49 centros visitándolos. Está todo muy bien. La gente muy temprano fue a aperturar cada una de sus mesas. Y algo bien, pero bien importante, es que la gente está valorando. Este simulacro electoral está asistiendo a las actividades electorales propias de la democracia para ir poco a poco ensayando, practicando, visualizando los equipos. En el Táchira tenemos 49 centros nucleados, 196 mesas aperturadas. Hay 825 mil electores. Y este día que está hermosísimo en el Táchira. Un día esplendoroso, un día de la democracia, un día de la libertad, un día para venir nosotros a ejercer este voto simulacro con el objeto de ir fortaleciendo la proyección electoral y sobre todo ir calibrando, evaluando cómo están las respectivas maquinarias para poder hacer del día 6 de diciembre un día de júbilo en Venezuela. Noticias del Táchira.